Hablando ahora de Unicity, ¿ok? Unicity, Unicity, sí. Es el nuevo producto para, principalmente, que ayuda, y quiero que nos amplíe un poquito, Odette, sobre el conocimiento sobre este producto, cuál es la facilidad. También he escuchado sobre algunos testimonios con referencia al uso, incluso visto deportistas reconocidos, entre ellos un dominicano que lo utiliza. Pero cuéntanos tú un poquito más sobre Unicity. Sí, Luis, mira, Unicity es una compañía radicada en los Estados Unidos y tiene diferentes tipos de productos. Pero lo que está ahora a la vanguardia, como uno dice, es este producto. Ok. Es el Balance y el Unimate. En Puerto Rico nosotros le pusimos, porque mi líder es puertorriqueño, le pusimos la bariátrica natural. Ok. Suena interesante. Sí. Porque no tienes que hacerte este sistema de lo que es la operación de la bariátrica y el producto te va a trabajar directamente como si fuera así. Te ayuda a perder el peso, te regula los triglicéridos, el colesterol, te da energía, te funciona de diurético. Tú sabes, tiene un así número de cosas y todo es completamente natural. Completamente natural. Completamente natural. Ok. Se utiliza normalmente por lo que veo y veo que tienes un pote. Sí, yo tengo mi pote aquí. Nosotros tenemos este pote, que es el que está directamente aquí en el frente. Ok. Donde nos indica en la parte de atrás. Bien. Cómo lo vamos a utilizar. Bien. Ok. La formulación es unimate y balance. El unimate que viene siendo este, tú lo utilizas y lo consumes en la mañana, en ayunas. Estamos hablando de que este es el que hasta arriba. Sí, hasta aquí arriba. Correcto. Eso que es alrededor de 17 a 24 onzas de agua. Ok. 17 a 24 onzas de agua. Que si tú me dices a mí, oye, yo no tengo la botella, la botella se me quedó. Yo le dije, tienes que diluirlo en 17 a 24 onzas de agua. Ok. Súper. Y es de sabor a limón. Sabor a limón. Hay diferentes sabores. Sí. Este viene, el unimate viene con diferentes tipos de sabores. Yo lo adquirí directamente de los más comunes para nosotros, porque tú sabes que el dominicano es más escéptico a sabores berries o manzanas, que son los otros que tiene la compañía. Y yo dije, no, no, me voy a ir más suavecito para que entonces ellos vayan conociendo lo que es el producto. Pero en el caso que la persona quiera pedir esos sabores, sí pueden. Sí, lo pueden pedir directamente. Ok. Porque yo le hago la accesibilidad de que obtengan mi link y con el link que yo le hago llegar, ellos lo pueden pedir directamente. También los tengo yo aquí directamente. Ok. Ode, ¿cuál es el enfoque principal de Unicity en términos de desarrollo de productos? ¿Cuál es el enfoque principal de este producto? Mira, por lo menos el producto actualmente aquí en Reproducto Dominicana lleva menos de un mes que las oficinas abrieron. Ok. Este producto lo que quiere es pérdida de peso, principalmente regularizar la azúcar, que tú sabes que aquí nosotros tenemos un problema grande, en Reproducto Dominicana hay mucho problema de azúcar. Sí, cierto. Y entre esos hay muchos niños que quiere la compañía con este producto. Si tú todo te dejas llevar por el régimen, como yo digo, con la formulación, es lo que te va a beneficiar. Claro. Como te expliqué, pérdida de peso, regularizar azúcar, triglicéridos, colesterol, pero te ayuda para muchas cosas más, porque es que él va a trabajar con la salud metabólica tuya, con tu metabolismo. Ok. Y es muy recomendable. Nos estuviste diciendo hace un momento que también uno de esos dos productos, el que se toma en la mañana, también te da como ese ánimo en la mañana, esa, ¿cómo se le puede llamar? Porque hay veces que nosotros nos levantamos, como así, como medio canzones y eso. Entonces, ese producto te ayuda a levantar el ánimo y que tú te inicie el día con esa pira, como decimos. Sí, porque tú te lo vas a tomar como decimos nosotros en ayunas. Ok. Tú en vez de tomarte tu café en la mañana, porque yo sé que hay mucha gente que sin su café no viven, yo le exhorto a que prueben tomarse esto en la mañana. Ok. Tú te lo tomas hasta que tú lo llenas de agua, a veces yo lo lleno hasta un poquito más, no pasa nada. Ok. Tú te lo ingieres, por lo menos a mí me ha funcionado de diurético. Ok. Me hace eliminar mucho líquido porque ya yo que lo retengo, eso es lo que me ha hecho muy, muy, muy beneficioso para mí. Súper. Sí. Hay un tema interesante porque basado a que, ahorita dijiste que es basado en los sabores que más le gusta al dominicano. Pero generalmente, ¿cuáles son los productos de esta empresa que son más populares? Bueno, ahora mismo este es el más popular, la bariátrica natural. Ok. Porque él tiene un sinnúmero de productos cuando tú entras al catálogo que ellos tienen, tienen colágeno, tienen espirulina, tienen hierba mate directamente, tienen un sinnúmero de productos. Pero en sí el ajo es fuerte, fuerte, es este ahora mismo. Una pregunta basado en eso que tú acabas de mencionar. Por ejemplo, yo que quiera iniciar una rutina, ¿verdad? ¿Me basta con esos dos sobrecitos o hay otros productos los cuales yo tengo que llevar como para completar el kit, se podría decir? Bueno, todo depende de lo que tú quieras hacer. Si tú quieres perder peso, regularizar tu colesterol, tus niveles de azúcar, y no son algo que está muy elevado, tienes diferentes condiciones de salud, yo les recomiendo a las personas estos dos sobres. Pero que este sobre, tú lo tomas dos veces al día, pero yo no me tengo un solo aquí. Por eso es que tú ves tres cajas diferentes, dos amarillas, que es el unimate, y una sola de balance. Porque el unimate, que es este, lo consumes en ayunas, y lo vas a consumir 15 a 20 minutos antes de tu almuerzo. Ok. Entonces, es recomendable que antes de yo iniciar a tomarme eso, es preferible someterme a un sin número de análisis para saber cómo está mi cuerpo, qué necesito, o puedo empezar a tomarlo así. No, tú lo puedes empezar a tomar así, pero si tú dices, déjame yo ver cómo estoy directamente, lo puedes hacer, porque ahí tú te vas a dar cuenta de verdad, mira, sí, él me regularizó los triglicéridos, me regularizó la azúcar, y es lo más conveniente. Sí, sí, es muy importante someterse primero a unos análisis y ver cómo uno está, y también para llevar un control, porque es lo mismo cuando uno va a iniciar una dieta, uno tiende a pesarse para ver cuántas libras tengo para a la semana, hacerlo de nuevo y ver si me está dando resultado la dieta que estoy llevando. Exactamente. Ok. Mira, hay algo muy interesante que quisiera que un poco las personas nos den un poquito, las personas tengan y reciben de este producto, porque tú sabes que la mayoría de las personas a veces están muy nerviosos con el tema de que no me lo recomiendo un médico, de un sin número de otras cosas. ahora también sé que muchas personas quieren ir a un lugar donde tengan un poquito más de informaciones, sé que deberían comunicarse contigo y que sé que ustedes tienen algunas conexiones con grupos, testimonios y ese tipo de cosas. Es importante saber eso. Primero, la pregunta es sobre el temor que la gente puede tener sobre usar este producto que es natural y que le pueda afectar o no en alguna parte de lo que es su salud. Y segundo, en caso de que se quieran nutrir más de informaciones, ¿cómo lo harían? Sí, mira, nosotros tenemos un grupo de WhatsApp y directamente la compañía tiene una, todos los días nosotros tenemos un Zoom diferente. Aquí en República Dominicana estoy yo, hay otra persona que está en Puerto Plata, las oficinas se abrieron en la capital recientemente, fue el 24 del mes pasado que yo estuve ahí en la inauguración. Es algo completamente natural. Necesita más información, yo te la puedo otorgar, también te puedo decir de otras personas que te pueden dar testimonios de lo que el producto ha hecho en ellos. No precisamente en mí, te voy a precisar a esta persona, te va a dar el testimonio que hemos visto. Ayer estábamos con un testimonio de una persona que tiene insuficiencia renal. Otra persona que la conocí directamente fue que fue algo demasiado impresionante, que es sobreviviente de cáncer, que al utilizar los productos tiene cabello, se ha generalizado. Tú la ves físicamente a cuando estabas recibiendo su quimioterapia y tú dices, pero no es la persona. Pero cuando tú te das cuenta y buscas los rasgos físicos, sí te das cuenta que es la persona. Porque el producto va a trabajar con tu salud metabólica. Es como le dice nuestra lidela Marilis Marcano. Dice, mira, él te va a trabajar con la memoria, con los recuerdos que tú tienes, él va a hacer eso, en ti va a buscar lo que tú tienes más atrás, porque lo que no ha dañado a nosotros físicamente es lo que consumimos. Y la mala alimentación es lo que nos está llevando a esto. Y además también nosotros tenemos un doctor de la mano, que es el doctor Luis Santos. Se hizo doctor en República Dominicana, pero actualmente vive en Filadelfia. Y que cualquier duda o pregunta, que ese es el que está en la pantalla, ese es el doctor Luis Santos, que actualmente él empezó en mayo, y como yo estaba hablando directamente con él, él tenía problemas de presión. La presión la tenía muy alta, la ansiedad. Y él me dice, Ode, todo eso para mí se me ha controlado. Mucha gente, ahí está nuestro pelotero, Vladimir Guerrero Jr. Que también lo consume. Lo consume directamente. Y son cosas que tú dices, date la oportunidad, y tu cuerpo se va a dar cuenta de los cambios directamente que está haciendo, y está recibiendo con este producto. Que es muy importante. En mi caso, yo me puedo anotar ya, porque todo lo que tú has mencionado, yo lo tengo. Sí, tú te puedes anotar directamente. Es muy importante, entonces, participar a estas reuniones que ustedes hacen vía Zoom, porque así uno se educa y conoce más del producto, y también puede ver los testimonios que han dado personas que ya tienen un tiempo usándolo, y los resultados que ha tenido el producto. O sea, que pueden tener esta persona basado al producto. Sí, todos los días hay un Zoom diferente. Ayer mismo era un Zoom de testimonios de personas que viven en Puerto Rico. Ok. Eso fue a las nueve de la noche. Temprano fue el de República Dominicana, y habían alrededor de 40 personas solamente de las que residen aquí. conectados. Qué bien. Y nosotros tenemos el próximo sábado, tenemos una reunión en el Hotel Marriott en Piantini, que el que quiera conocer más del producto y quiera saber qué el producto va a sentir, yo le exhorto a que se den la vuelta por el Hotel Marriott en Piantini para que conozcan más del mismo producto a partir de las 10 de la mañana. Excelente. Mira, qué interesante. Me está llamando la atención coger para allá. Súper interesante el tema, porque han mencionado algunos temas muy delicados. Sí. Principalmente el tema del azúcar, que muchos sufrimos el azúcar, porque nosotros tenemos el problema de que a todos le metemos azúcar de más. Sí. Y a veces no nos controlamos en ese tipo de cosas. Una de las cosas que me llamó mucho la atención es el tema de la energía que, como dijo la señora Lonela, uno se levanta a veces, o también lo comentaste, uno se levanta como a veces cansado y necesita animarse. animarse. Sí. O a esas personas que van a los gimnasios. Sí. También que necesitan sentirse motivados. Mira, a mí me dio dos simposios ya en esta semana. Con gimnasio, ¿no? Pero tú lo que tienes que hacer es el unimate, te lo tomas en ayunas, óyeme, y después tú vas a decir, Ube, pero es que no. Y es una energía saludable. Tú vas a tener que dejarme dos, tres aquí, porque yo no quiero que me den más simposio. Una energía saludable, de verdad que sí, yo te lo digo directamente. No, y realmente, uno, por ejemplo, porque algo que yo siempre he dicho, pero si me acabo de levantar donde descansé y todo, ¿por qué me levanto más cansada? Exacto. Y realmente, eso es una señal de que el cuerpo no está bien. Y no está descansando lo suficiente. Exactamente. Entonces, tenemos que ayudarnos. Muchas personas, como dijo Luis hace un momento, que no les gustan tomar medicamentos o ciertos productos, pero es necesario, porque es que nosotros llevamos un descontrol, tanto en la alimentación como en nuestras vidas, que muchas veces no descansamos, y tenemos que complementarlo con cualquier producto. Entonces, escuchando ya todas las cosas que tiene Unimate, el Unimate, el Unimate, es muy importante, señores, tanto para perder de peso, y también para la salud, con diferentes cosas, como tú acabas de mencionar. Entonces, Odette, una persona que esté interesada en este producto, ¿debe comunicarse contigo directamente, o tú les recomiendas primero participar en estas reuniones vía Zoom, como lo hacen? Sí, se puede comunicar conmigo directamente, porque así yo le hago acceso, le doy acceso a que pueda entrar al link del Zoom, independientemente sea para los testimonios. Correcto. O si quiere entrar directamente con nosotros a la compañía, que con eso no pasa nada. Ok, pues danos tu número de teléfono, donde la gente pueda comunicarse contigo, y para adquirir el producto, y conocer más de él. Sí, mi número de teléfono es el 829-960-1754, 829-960-1754. Estoy directamente aquí en Bávaro, cualquier duda o pregunta, en confianza, y hacemos envío, como uno dice, a todo el país. Qué bueno, qué bueno. Y lo bueno de este producto es que está en 65 países, que tú me dices a mí, ay, yo tengo un primo que vive en Estados Unidos, tengo otro que vive en Tailandia, hasta ya llega el producto, y estamos directamente en 65 países. Qué bueno. Y eso también es una muestra de que el producto es bueno, porque si ya se ha expandido de esta forma, es porque realmente da resultado. Bueno, ya ustedes saben, señores, que no hay una excusa para la salud, no hay una excusa para usted bajar esas libritas que quiere rebajar ya para diciembre, que siempre para esta fecha uno tiende a empezar una dieta, ejercicio, un sinnúmero de cosas. Luis tan ansioso, Luis tan ansioso. Sí, sí, sí. Ya yo estoy mirando el potecito, ahorita viene, y yo listo para el gimnasio. No, ese es mío. Ah, ese es mío. Sí, bueno, está más cerca de mí, mire. Trata de cogerlo para que te vea. Mire, hasta yo en el mío lo he hecho, no se preocupe. Ella dijo ahorita, por si acaso, lo que yo necesito son las 16. Aquí entre 17, 24 onzas de agua con el unimato. Yo calculo, déjame, voy a comenzar a tomar medidas. Dí que por pote no vamos a pelear. Sí, por pote no hay problema, no se preocupe. Gracias a la gente de Trofearte, así que a la gente de Trofearte, que me hicieron llegar mi pote ya. Pero en este caso, su vaso personalizado. Su vaso personalizado, entonces ya yo sé que ya yo más o menos tengo lo mismo acá. No es necesario comprar el pote. Acabas de decir que en vivo, écheme el sobresito. Señoras, vamos con un comercial y regresamos con los compañeros, y también regresamos con la pelota, que ayer un equipo perdió. No sé cuál, pero ahorita te cuento. Pero perdió. Y por eso no miran a mí. Yo no juego. Ya regresamos. Señora, ya regresamos. Esta es la línea para...